...a lo largo de esta noche aquí en la Arena Coliseo de Monterrey. Héctor Amaya, un gran amigo. ¿Cómo ha sentido esta pelea? ...hombre al que hemos visto florecer en lo que es el deporte del Pancracio en México, muy técnico, gusta de hacer muchas luchas sobre las cuerdas, es muy espectacular. Y aunque su tamaño le ayuda mucho, Héctor, porque es un hombre bajito, pero se ve que hace muchas pesas. Y le remató con una pasada y allá se va, sobre Panterina del Ring, el verdugo. Pirata Morgan, a quien no tuvimos la oportunidad de verlo, lo hemos perdido de vista. Allá su demon, sufriendo por el castigo, se va sobre el verdugo, el mismo lo recibe, lo golpea en el pecho y ahí viene el pirata. Este fue también sobre su pepastro, apoyando a Arandu, golpeándolo con todo, con una hazaña inaudita, el verdugo sobre Panterina del Ring, rematado desde luego por el Pirata Morgan, quien todavía lo batea, el demon que sale del cuadrilátero, y esto que ha sido un verdadero desastre para los técnicos, Héctor. Pues como te dije, como te dije, ya no lo van a soltar, empezaron con ellos, los traicionaron, les cayeron por la espalda, y yo no creo que los vayan a soltar. ¿Era de esperarse una situación de esta, Héctor? Seguro que sí, a la de esperarse, pues parece que está en el pique, principalmente el Arandu. Arandu ha derrotado a verdaderos ídolos de la afición regimontana, ahí lo tienen ustedes. A ver, es que está en el pique, panterita. Y viene ahí un golpe sobre Panterina del Ring, la gente pide foul, los referes desconcertados, no atinan a marcar nada, Blue Devon que parecía que recuperaba terreno, y queda ahora salvajemente golpeado por el Tierra Morgan. Sale panterita del Ring, Blue Devon Jr. el que está pagando los platos rotos, se iba a superastro sobre Arandu, sin embargo no era la forma de llegar, hay que poner un poco de orden, porque la situación sobre el cuadrilátero está mucho, muy desbalanceada, parece que son tres contra uno, los otros dos de la amistad blanca están completamente perdidos, no se les ha visto nada, Héctor. No se les ha visto nada, porque todos andan hechos de bola, si pudieran ellos agarrar a uno de los que hacen alguna traición, inmediatamente lo paraban, pero no, están todos los hechos de bola en ratos, y a veces tres contra uno. Bueno, ahora los que están sufriendo son aquellos jovencitos y jovencitas que están allá en el fondo, están en banteritas de Panterita del Ring, y que desde luego tienen también un recorte, ojalá, y más adelante nuestras cámaras nos pudieran hacer el favor de tomarlos, para ver el rastre que ha tenido este luchador, ustedes lo están viendo, Club Amigos de Panterita del Ring, y un poco más abajo y hacia la derecha, está allá lo que es el Club Amigos de Panterita del Ring, un luchador que ha tenido mucho arrastre, y que ha pegado con todo aquí en la arena coliseo de Monterrey. Pues sí, Luis, se ha visto mucho que la Panterita ha hecho un gran público aquí en Monterrey, por su manera de luchar, ha sobresalido, ha hecho unos lances verdaderamente peligrosos, a los cuales ha salido avante. En este momento le están echando una cruceta a las piernas, muy bendito, parece un cangado. Parecía un cangado ahí invertido, mientras Carandú se va sobre... Superastro, con todo sobre él, Panterita del Ring ya inutilizado, con Pirata Morgan y con el Verdugo, lo estampan prácticamente contra la lona, se prepara para el vuelo desde la segunda cuerda, con todo Superastro con el codo, sobre la base del cuello, qué golpe tan peligroso. ¿Quién quito se ríos? Este Verdugo es lindo, lo demostró nuevamente el Verdugo, para Superastro, el vuelo, desde la tercera cuerda, el grito, Carandú, vuela ahí, como flecha, con todo, sobre Superastro, y si después de eso puede aguantar, parte Super y Astro, quién sabe qué otro adjetivo se le puede poner. Ya no más falta que se le suban los referes también encima, para que aplacen al pobre Superastro. No había necesidad, pasó con ignorar toda la primera caída, con esto fue bastante para que les ayudaran. Bueno, la contienda, en principio la primera caída terminó, nunca, nunca he leído al mismo, pero si siempre los defiende, no es que los defienda, lo que pasa es que saben ellos dónde entrar, para poder sobreponerse a todo lo que le hacen los técnicos. Bueno, antes de irnos a mensajes, le damos saludos para los niños de Valles de Guadalupe, para la familia Sánchez Caramillo, y Ronali, de su novio Ronaldo, Ronali, señorita, de su novio Leonardo, otro novio Leonardo, de parte de Mari. Todos esos saludos que no entendíamos. Una pausa, y continuamos. Bueno, si usted ha tenido tiempo de descansar, nosotros, estos rudos, no nos han dado tiempo de nada. Apenas nos estábamos acompañando en la segunda caída, y se fueron con el mundo nuevamente. Más bien, no han dejado de golpearlos, en todo lo que ha sido su actuación en esta noche. Ahí tienen a Bandú con todo. y intentando destrozar la máscara de Superastro, en tanto que... Ahí el Verdugo y Pasta Morgan, también hacen lo propio, con Pantelita del Ring. Blue Demon, que parecía que recuperaba terreno, es golpeado y masacrado también, con apoyo de Aaron Dut. Golpe abajo, lo remata, sobre la mandíbula, tiempo suficiente, para que Superastro pueda recuperar terreno. Ojalá y sea así, porque de lo contrario, para los técnicos, todo acabaría en esta noche. Ya vio que golpenazo se llevó ahí sobre el Ponte. Dudemos, ojalá y pueda ponerle Héctor, esto solo se ve de un lado. Efectivamente, si se ve de los cuatro lados, y el señor aficionado, y señores aficionados de la televisión, también se dan cuenta, de cómo es este espectáculo, que si la gente grita aquí, es por algo que están viendo. Bueno, pues ahí tienen ustedes a Arandu. Recupera a Superastro, tremendo golpe sobre el pecho, lo estampa sobre las pierdas, se va por el Verdugo, remata al Pirata Morgan. Los técnicos, amigos aficionados, están despertando. Repite esa pasada, y esta es la característica de Superastro. A dos de sus rivales, desechó con esto. Ludemos sobre el derrobo. Superastro, restando Arandu, Panterita del Ring, dado cuenta del Pirata Morgan. El lucho estelar, nos ha tocado vivir esta noche, amigo aficionado. Parece, parece que se volvieron a levantar los técnicos, después de tantos golpes, y tantos que estuvieron sobre ellos, parece que se volvieron a, pero ambos a caer otra vez, puesto que agarraron al, Bueno, rápidamente, saludos, Patomare, Eivar, Michele, y Lupita de San Sebastián. Grandes aficionados a la lucha libre, que semana y semana, siguen las transmisiones, desde la fuerza de la imagen, ganados de Monterrey. También quiero mandarle un saludo a mi buen amigo, Nicolás Medina, y el Guiúnor, recibe saludos desde estas emociones de la arena. ¡Qué amague de Superastro! Con todo, llevó sobre las cuerdas a Arandu, sacó del cuadrilátero, y después todavía se dio el lucho de espantarlo. Y el que gana, usted amigo aficionado, con este espectáculo que estamos viendo esta noche. El vuelo de Blue Demon, se fue en banda, va a arduo por él, embargo no fue. Blue Demon, rivales, viene una tijera aquí. ¡Qué bonitas combinaciones de la pantilita! ¡No! Del Demon, de Blue Demon, todavía. Recordando a tu nombre Héctor, en esta lucha todavía lo estoy recordando, estoy sudando, porque el Demon les parece exactamente como era su papá. Así que tiene los mismos, los mismos movimientos. ¡Ah, qué bárbaro! ¿Y qué te pareció esta forma de estamparro? ¡De tope sobre la luna! Ahí, sobre el 2, el Verdugo, con Panterita del Ring. Un duelo que había esperado la afición esta noche. Todo quiere la Panterita, una Okigasa, japonés, pasada sobre la boca del estómago. Se va en banda el Pirata Morgan. ¡Ah, ese es el error! ¡Ay, qué bárbaro! Las equivocaciones, una salida de Changuito. Changuito. Y ahí está Panterita, que sufre por esta situación, como el Verdugo, Retarandú, van por él, el vuelo. No faltan de establecer un dominio, sin embargo, fácilmente se deshace de los dos. Un luchador con muchas cualidades, este Panterita del Ring, y que va subiendo como la espuma, dentro del panorama nacional, del pancrasio. El vuelo, a la segunda cuerda, Maga, y que le pareció ese lástigo, a toda la evolución, desde que fue a la segunda cuerda. No cabe duda, Luisito, no cabe duda, es un gran atleta, un buen profesional, por eso tiene la gente como la tiene, por eso está todo el mundo de su lado, hasta parece que es un Riquemontano. Y este rostro de espanto, y no nos referimos a los luchadores, anteriores a los espectros, este rostro de espanto fue de Arandú, desconfortado, no sabe ni a qué atribuir lo que está pasando, parecía que llevaban la delantera, que tenían todo para ganar esta noche, y de llevársela pronto, de dos caídas. ¡Ay, qué bonito suple! ¡Qué bonito suple olímpico! ¡Qué bonito de él! El vuelo desde la tercera cuerda de Panterito de Berlín, sobre Pirata Morgan. Y ahora viene... ¡Ay, qué bonita rana, huracarrana! ¡Huracarrana! Y ahí tiene... ¡Ah! ¡Esa es tope la inversa! ¡Es tope a otro! ¡Se deshizo de Arandú, sorprendido! ¡Ya cayeron dos! ¡Esto es de más! Y ustedes lo vio, ¿hasta dónde fueron a dar? Y ahora sí, allá se veía... ...Juaste Guerrero Junior, yendo sobre los dos luchadores. Había que poner orden. Todavía sigue siguiendo ahí a Superastro. Y ese rayito que pasó por ahí, nada más dejó de Estela, se llama Arandú. ¡Hola! Esta noche, como desde hace muchas, no trajo a Laila. Ya no la puede traer, porque ella ya renunció, porque vio a los luchadores muy golpeadores aquí en México, diferentes a Estados Unidos. No les pegan ahí a... Yo creo que es diferente. ¡Qué destreza! ¡Qué destreza! Cabe duda que son unos profesionales, y unos atletas grandes. Y esto es un tanto peso que tiene encima, hecha los unos, como si fuera de 50 kilos. Bueno, pues a los tres. ¡Mirá nomás! Y ahora véanlos, sobre la cuerda. Y se dio el lujo. ¡Qué bárbara! Betón le dio Arandú. Estaba acostumbrado a venir a hacer de las suyas aquí a Monterrey. Esta noche se ha topado con el Superastro. Con estas emociones, quiero mandar un saludo a Julio, Román, Verónica e Israel, aficionados que no dejan de ver la televisión. Bueno, y solo falta esto. Ahí estaba, listo Blue Demon para enfrentar al Verdugo. El pilota Morgan se metió y lo pateó. Han encontrado la llavecita. Desde hace mucho tiempo que lo encontraron los rudos. Solo así pueden. Y esta noche, más que nunca, lo han encontrado. Y todavía así, cuando se ha tratado de hacer lucha técnica, cuerpo a cuerpo, uno a uno, se han topado. No han podido, a pesar de que van bajan en peso. Y lo vamos a ver. Sin embargo, no aventajan en habilidad. Ahí está. Blue Demon, deshaciéndose del Verdugo. Viene Superastro. El Pirata Morgan, lo puede derretar, le da la mano. Viejo Tocco. No estaba que cayera, no cayó, pero lo pegó. Ahí va, la tercera cuerda, el vuelo. Espectacular. Pero cómo vuela, cómo vuela, este gastro, mira nomás, vuela sobre ellos mismos, que no saben ni a qué antes pasa. Arriba, fíjate nomás, es la destreza, es, y pesa, yo creo que muy bien, unos 90, 100 kilos, aunque es corto de estatura, pero es muy ancho de espalda. Nomás, con qué facilidad, y no, qué raro. Quiero superar a la señora María, Martínez Reyes, y Martínez Reyes, y Martínez Reyes, tiene unos aficionados. Muy profesional también, hay que reconocerlo. Ahí está, sobrepantadita. Bueno, la tercera cuerda. Ya, no se agarraba de la cuerda, ¿eh? Qué gol pasó, y todavía lo rebasó. Qué bárbaro, qué peligro. Con una patada al techo, se levantará la andú, no por la sorpresa, sino por la serie de golpes que se agarraó. Qué bárbaro, esto es verdaderamente, un espectáculo, que no debía de dejar de ver la gente. Vengan una vez, y no volverá a dejar de ver la gente. Ahí se lo dejamos de pelea, para todos aquellos que dudan, que la lucha libre, sea un deporte de riesgo, de fuerza, de virilidad, de condición física, de trabajo continuo en el gimnasio. Todo lo has dicho, Luisito, todo lo dijiste, simplemente, todo lo que tiene la lucha libre, es un deporte completo. Bueno, ahí está el verdugo, sujetando a Superastro, y va sobre la andú, cuidado, porque aquí puede venir el foul, un par de su petajo, tapa su petajo, ahora le tapa la nariz, y que viene el golpe, lo lojé, cuidado, ahí puede venir el foul, estaba apuntando, ¿no vino? Diles a los referes, que no lo vistan, que los tres los tienen detenidos. ¿Por qué qué? Que le invitan a los referes, porque los tres tenían detenidos al técnico. No, digo, me agarran los rudos y los referes juntos, son cinco cuantos a mí, y tú nunca llegas, para defender, tú también eres rudo, ¿qué puede ser? En fin, ahora está destrozando la máscara ahí, de Superastro. A ver, el Montemayor recibe un saludo, Moisés, Mario Alberto Rodríguez, José Rocha, Ramón Adonis, Saucedo, y su hijo, que todos ustedes no dejan de venir, y de verla, porque... Bueno, este andú parece caníbal, está comiendo la máscara, y de paso la frente, el cabello, y todo lo que se encontraba. Ahí lo tiene usted, la máscara destrozada. No como acostuma, sin embargo, esto no ha terminado. En fin, hay que esperar, ver cómo evolucionan las cosas. Ahora es Brandú, y el Pirata Morgan. Ah, qué barato, y ya lo van a agarrar otra vez. Mira, y ya lo van a agarrar, 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 pero también, quien nos trae una rudemón, parece que, los rudos, ya están haciendo de las suyas, porque parece que están logrando, porque sí, las lastimaron, y aquí tenemos, en una de las esquinas, el Pirata Morgan, a la montadita, que le trae tanto coraje. Están en el otro lado, tenemos, al Blue, debemos, subiendo, subiendo, con el Verdugo, este Verdugo, me recuerda, uno de los luchadores, que existía, que se llamaba Manuel, era uno de los primeros Verdugos, con unos bigototes, y no tenía nada de perro, pero sí, era un rudazo de miedo, y parece que, ya le metió los dientes, es el arandú, al, 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 este, al signo, al signo no, no, al astro, al super astro, sí señor, no, ya le abrió toda la frente, y parece que la tiene, yo creo que, esto no se va a quedar así, que el astro, se puede revivir, ahora sí, Héctor, fíjate que ya me trasladé, aquí a la, primera fila de butacas, había batallado un poquito, con el sonido, pero ya, estamos listos, está sangrando su castro, y más abundantemente, y ahora lo golpea, salvajemente, vaya rivalidad, que han establecido esta noche, bueno pues como se ve, porque ya, la sangre, demasiada sangre Héctor, muy difícil la situación, y por allá, uno de los referentes, intenta detener a Demond, poco le importa, cómo está, sufriendo aquí, super astro, a manos de, que ahora, está explicando, tremendo castigo, y parece que no, lo va a soltar ya, no le digo a sus compañeros, pero mira, ya su compañero desesperado, la panterita desesperada, también, a salvar a su compañero, pero ahora, vamos a ver, quién es quién, bueno pues ahí está, arandu, recibiendo castigo, por parte de, Blue Demon Jr. y Panterita del Green, sin embargo, Panterita así se sale, el que intentaba huir, era Arandu, sin embargo, no pudo, sobre él, Blue Demon Jr., castigo, con un par de tirantes, ahí, sobre los brazos, la panterita, en la esquina, está tratando de, de levantar a su compañero, el astro, está muy golpeado, super astro, va a ser difícil, que pueda recuperarse esto, se me hace que sí, porque ha emanado mucha sangre, y siguen, sigue el pirato, y sigue Arandu también, sacándole sangre, qué bárbaro esto es, la verdad, la lucha, tú sabes que se ve, de manera diferente, yo te invito, para que te vengas acá, que estés aquí abajo, conmigo, y veamos la culminación, de esta lucha, que ha sido sensacional, la tercera, la estelar, de la arena, Coliseo de Montero. Yo creo que ya no, ya no va a soltar, el Arandu ya no va a soltar, al astro, y creo, que esto va a acabar, en algo especial, si no lo ayudan sus compañeros, a veces va a caer, de tanta sangre que ha echado, bueno pues hazme cuenta, es fuente, mana pero abundantemente, por ahí se ve un chorrito, seguramente nuestra cámara, puede captarlo, porque de verdad, que la manera en que está sangrando, es tremenda, y señores, a superastro, recuperándose, tremendo potezón, ah, está bueno, sobre la lona, Mael sobre el castigo, viene Blue de Montero, sobre el pirata Morgan, estos optaron por huir, están parados, acá afuera, de la esquina del terror, y ahí está, superastro, con todo sobre Arandu, lo están castigando, los técnicos vigilan, los anudos no acertan, el tránsito, y es que la verdad, que la situación, es difícil, ya también está sangrando Arandu, y ha sido mucho, muy castigado, y es que la verdad, de las cosas, que maltrató, con una hazaña inmaundita, a superastro, ahí va, ese tope a la inversa, que muy bien ensayado, tiene superastro, vuelve a amagar, sobre el verdugo, el vuelo desde la tercera cuerda, de paterita del ring, por fuera, cuadrilátero, ahora que sí, alcanza a recuperarse, ahí viene, Blue de Montero, sobre el pirata Morgan, lo lleva, contra la esquina, de los técnicos, lo estampa, intenta rematarlo, con esta estaca, y finalmente, superastro, enfrentándose a Randú, Randú rehuye, enfrentarlo, los otros cuatro luchadores, están prácticamente, inmovilizados, todo podría definirse aquí, el foul, claro foul, sobre, el superastro, Randú que huye, rompe a Blue Demon, la cosa, se está cargando, para el lado, de los, rujos, se acabó, está marcando, lo que se acabó, y los venecianos, son los ricos, Héctor, ¿cómo viste la forma, en que terminó esta lucha? Pues efectivamente, es una cosa, de realidad, que se ven, ya de mucho tiempo, esperarse, muy distraídos, los refes, en el momento final, había que esperarse este foul, vamos a tratar de, acercarnos con superastro, en este momento, vamos a ver si es, porque es difícil, superastro, señor, ¿qué fue lo que pasó? está muy lastimado, bueno pues ya han escuchado ustedes que está estableciendo el reto, señor que es lo que pasa Arandu, va mi máscara contra tu carrera, ahorita mismo va a aceptar el reto bueno él piensa que es audio ambiente, ustedes lo han escuchado, sin embargo hay un poco que podría aceptar el reto que le han lanzado lo cierto es que el micrófono quedó bien en sangre, los hombres se han escuchado esta noche con todos la rivalidad que se ha establecido Héctor, ha sido muy buena por eso si es de cuidado, porque no dejen ellos el coraje que tienen y hasta ya se volvieron a subir, aún habían sido ya acabados, siguen todavía con el reto que a lo mejor esto va a terminar en una máscara con cabellera bueno sin embargo el haber decretado el combate en favor de los hombres fue injusto pues fue injusto efectivamente como sucede en los encuentros de mucha categoría como son las estrellas las estrellas siempre traen una rivalidad nos conocemos